Nosotros decidimos desde qué ropa ponernos por la mañana hasta que queremos desayunar. La comida sí que la tenemos un poco más cerrada porque es un menú que hay y a ver, pero nosotros decidimos que queremos desayunar, que queremos merendar. A veces incluso podemos decir que nos apetece comer esto y si intenta que se haga esa comida o si quieres comer un día se lo pongo. En mi caso, ya hicimos alguna quedada de querer comer los dos solos y se nos preparó el espacio. Entonces, eso está guay. Después decir, pues hoy no me apetece comer la comida en el centro, me compro unas pizzas, me voy a la cafetería y me les puedo comer con mi pareja. ¿Con mi pareja? ¿Con amigos? No tiene por qué ser pareja, sino puede ser, pues hoy me apetece quedar con amigos, y tomar unos piezas. Pues te las compras, esos sitios los tienes que costear tú, pero no va, puedes hacerlo. En una salida ellos no nos imponen nada. Nosotros decidimos qué queremos tomar, a dónde queremos ir. Si tenemos alguna salida que queremos hacer de noche, es hablarle y decir, mira, que me apetece ir a tal sitio. Y ellos, a veces no se puede, pero hacen todo lo posible para que ese salido se pueda hacer. Tiene que decidir más la persona que realmente es la que va a disfrutar de las actividades, o de los talleres, o de lo que sea, en las redes. No tiene que ver tanto, papá. La familia tiene que ver. Pero el que va a estar ahí todos los días, 24-7, va a ser la otra persona. Entonces, deja que la persona decida qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, cuándo lo quiere hacer. A ver, luego hay normas, ¿no? Porque en todos esos lados hay normas, pero en casa también. Pero, ojo, todo puede ser flexible en determinados momentos. La gente debería quitarse el miedo de residencia. Uff, residencia, lo dejas ahí, ¿no? Aunque sea una residencia aquí, que la persona un poco familiar, también es un poco familiar, también es... Es que, yo no es la segunda familia porque yo paso más horas ahora con ellos que con mis padres, prácticamente. Y a mí me pasa prácticamente lo mismo, lo mismo. Aunque los fines de semana, yo tengo que decir que los fines de semana, pues bastante al caso.